Te he prometido que te he ido a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo no he supe dar Solo he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro a la etapa Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabías quién quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo, conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que los conocíos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo la encontré en ti Te he prometido que te dio a olvidar ¿Cuál fue asquerida? Yo no he supe dar Solo he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro a la etapa Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo, si yo sé que sabía quién quieres No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo, conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor